¡Ahí está! ¡Ey! ¿Qué onda, Mara? ¿Cómo están? ¿Qué tal se van acoplando? Ahí está la gran tierra de las oportunidades. ¡Ah! Sí, es un buen lugar para vivir, es un buen lugar para estar. Aunque, bueno, también tiene sus problemas, ¿no? Hay masas, atentados, manifestaciones, ovnis que se estrellan en los edificios, presidentes locos, muros que salen de la tierra. ¡Ah! Bueno, pensándolo bien, se parece mucho a nuestros países, ¿no? En fin, ya estamos aquí y hoy vamos a darle. Pero bueno, igual vienen tiempos difíciles, Mara. Se va a poner yuca a la onda, ya lo dijo Nostradamus hace 300 años. ¡Ah! Que iba a llegar un villano, que iba a llegar un payaso al poder. También lo dijeron los Simpsons y Monividente. Y una vez me salió en una galleta de la fortuna. ¿Me la trajeron? No fui yo a cenar, sino que me la trajeron. Nomás la galleta me trajeron. Y para eso estoy yo aquí, para ayudarles. ¡Ah! Para lo que se les ofrezca. ¿Qué quieren? ¿Una libra de pan? ¿Una mica? ¿O unas pupusas, no? ¿O una rinca? Y es que aquí hay de todo y para todos. Como se acuerdan que les conté la vez pasada, cuando llegaron estos bien ajolotados que habían perdido la mica y venían así con la gran pálida, pues bueno, yo les ofrecí unas micas, unos documentos de los que yo manejo. También les ofrecí un pan francés para el susto. La mica no la quisieron, pero el pan bien que se lo tragaron. Y para que no les pase eso a ustedes, les voy a dar en este momento un muy buen consejo. Así que, ¡paren oreja! Lo que tienen que hacer es conseguir una matrícula consular. ¿Qué es una matrícula consular? Pues es un documento oficial que da constancia de que ustedes son extranjeros que viven en Estados Unidos. No significa que con ese documento sean legales aquí en el país. ¿Pero quién es legal y quién es ilegal? No, 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 no. ¿Dónde conseguir una matrícula consular? Muy fácil. En los consulados de cada uno de los respectivos países. Lo que tienes que hacer es llamar por teléfono y sacar una cita. ¿Aló? Hola, señorita, ¿qué tal? ¿Saben qué onda, Mara? Mejor por internet porque es más rápido. Ya tenemos la cita. Ahora hay que buscar los papeles que necesitamos. Documentos oficiales como identificación, pasaporte... Y cuando tengan todo eso, no queda nada más que ponerse bien guapos y bien limpios para la cita. Tienen que llegar al consulado. Ahí les van a indicar dónde hacer el trámite. Y no se preocupen por llevar fotos porque ahí se las toman. Cuando por fin les den su matrícula consular, guárdenla en un lugar seguro para que no se despierta. Ey, Mara, recuerden, si tienen algún problema, keep calm. Chabalín te ayuda.